El cante por soleá, dicen mucho en una boca y en otra no dicená. Eso afirma con clarividencia una copla flamenca. Y es que el flamenco, al contrario de las llamadas músicas folclóricas, tiene una dependencia esencial de la personalidad del intérprete. El intérprete flamenco, si quiere alcanzar reconocimiento, está obligado a impregnar su quehacer con su propia personalidad, hasta el punto de llegar a convertir su interpretación en una auténtica creación personal.